¿Sabes cuánto dura y cómo se hace cada espada de Minecraft? En este video te lo explicaré. ¿Cuánto puede durar la espada de madera? Este durará 60 golpes y su daño va a ser de 4. Si quieres hacer una espada de piedra, la puedes hacer de 2 maderas. Con piedra o con blackstone o piedra negra. O con las dos las puedes combinar, es básicamente lo mismo. Su durabilidad es de 132 golpes y su daño es de 5. En una espada de hierro pones un palito y dos lingotes de hierro. Su durabilidad es de 251 golpes y su daño es de 6. Una espada de oro es con lingotes de oro y su durabilidad es de 33 usos. Con la de diamante necesitamos diamante, evidentemente. Y esta tiene 7 de ataque y su durabilidad es de 1562 golpes. Y si quieres hacer una espada de nederite, debes tener una espada de diamante e ir directamente a tu mesa de herrería. Pones aquí tu espada, pones aquí un lingote de nederita. Su daño es de 8 y su durabilidad es de 2032 golpes.